¡Suscríbete al canal! Así, en una rueda va Kevin Max ya, y los tres candidatos a la victoria ya están recorriendo esta última etapa, estos últimos 200 kilómetros de carrera, Néstor. Por supuesto que sí, Débora, te mando un beso enorme, es la prima de Kevin Benavides, la verdad que es genial, una persona genial, profesora de danzas en Salta, Sam Sunderland, ahí estamos viendo ya las posiciones en el mapa, Gato. Voy a girar la cámara para que la gente vaya viendo de qué manera se va ordenando este clasificador, a ver si puedo levantar un poquito la pantalla y agrandarlo. Ahora sí, acá vemos a Sunderland, ahí lo estamos siguiendo con la flecha, voy a correr un poquito la cámara. Las posiciones cómo se están acomodando, Kevin Benavides está tercero y Quintanilla, mirá vos la trayectoria diferente que hace Pablo Quintanilla respecto de Sunderland y de Benavides. ¿Lo estás viendo, Gato? Sí, ahí la estás marcando con el dedito, ¿no? Exactamente, hay una trayectoria directa de Pablo Quintanilla y el que sí hizo el mismo, casi el mismo recorrido que Sunderland, fue Kevin Benavides. El que se actualizó, Sunderland, Quintanilla que se mantiene segundo, Benavides tercero, cambiando la trayectoria. Cuarta posición para Daniel Sander, el quinto puesto es para Matías Wagner. Y ya vamos a ir siguiendo al resto de los pilotos a medida que vayan progresando, pero lo que más nos interesa, obviamente, es este puesto, moto número 47, a Monster Energy Honda Team, con el CRF 450 Rally. Kevin Benavides, el piloto argentino que estamos siguiendo rumbo a, ojalá, la victoria en este Dakar por primera vez un argentino ganando en la categoría de moto, Gato. Sí, un argentino y un sudamericano, hay que recordar que es una larga historia que comenzó con Carlos de Gabardo, el pionero, el chileno, que abrió la puerta a que se inspiren muchísimos de los pilotos, principalmente de Chile y Argentina, donde se generaron los mejores especialistas de Rally Cross Country, después siguió Chaleco López, y después toda esta nueva generación con Pablito Quintanilla, que ha llegado a ser oficial, también Nacho Cornejo que estuvo punteando este Dakar, por el lado nuestro la historia comenzó con ese antiguo Rally por las Pampas, que Andrés el Negro Junco fue el primer ganador de ese clásico, y ahí se abrió la puerta para que se empiece a desarrollar, estuvo, te cuento, Marcelo Giuliani, parando dos días ahora en casa, que venía de viaje, en moto, y bueno, estuvimos charlando de esa historia de cuando trajo la primer 660 en el 99, la primera moto realmente de Rally que pisó la República Argentina. Que fue nota también por Matei Motto, Marcelo Giuliani, una nota que disfrutamos un montón de acerga, un hombre con una historia terrible. Ahí está Claudio Gonzi, Ovidio Morales, Riverito, el chino Muñoz, que se están subiendo. Claudio Gancedo, que está en Chile, perdón, en Brasil. En Brasil, sí. En Brasil, la barria presente, dice Agustín. Ah, tenemos grandes representantes. Un montón de gente que se... Le seguimos contando cómo va el clasificador, Gato, porque... A ver, no, no hubo actualización todavía, lo vamos a actualizar nosotros. Desde aquí, ahí volvemos, a ver si hubo alguna variante en la carrera. Estamos ampliando la pantalla. Sunderland, que sigue dominando. Segunda posición para Pablo Quintanilla, el piloto de los Barna. Tercero está ubicado Kevin Benavides. No han variado las posiciones. Mantenemos todo tal cual. Se largó de momento, Gato, y vamos a ver las diferencias. Es lo que nos interesa fundamentalmente. A ver si puede descontar Kevin. Si puede aumentar, perdón, la diferencia Kevin. Kevin, si puede descontar Sunderland. Si puede descontar Brabeck. Veremos qué es lo que pasa en el Waypoint 1. Todavía falta un rato para que puedan llegar a esa posición y poder saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero este mapa nos ayuda muchísimo, Gato. Bueno, te digo que ahí nos manda un abrazo Norberto Benavides, el creador de la bestia, como podemos decir respetuosamente. El padre de Kevin que Norberto sabemos es un fanático. Yo tengo el placer de conocerlo desde el año 96, cuando él ya era endurista y, por supuesto, después le termina pasando esta pasión a sus hijos. Que se pueda resumir en esta espectacular foto de Marian Chica con Kevin en una rueda bordeando el Mar Rojo. Así que, Norberto, me imagino todas las sensaciones y todos los recuerdos que se le están cruzando en este momento, ¿no? Donde todo un país y todo un continente está pendiente de esta definición histórica de Kevin. Y el orgullo nuestro, Gato, de poder estar mostrándoselo a la gente y de poder estar contándolo. Le mando un abrazo a Norberto también. Juan y su niño, que también está saludando desde Tierra del Fuego. Iván Esteban, de punta a punta el país sumado en este Matas y Motos especial. Marcos Moyano también. Es medio, ahí, bueno, ahí nos están diciendo alguna cosa respecto de que Quintanilla lo quiso confundir a Kevin cambiándole la trayectoria. Quintanilla, no sé, o sea, no estoy en la cabeza de Pablo Quintanilla y tampoco vería demasiado lógico este tema. Ahí está Sander Langato, ya cambiando la trayectoria por lo que estamos viendo en el mapa, zonas de Dunas. Quintanilla, que se mantiene segundo, tercero Kevin, cuarto Daniel Sanders, quinto está ubicado Ricky Brabeck. No, puesto seis, perdón, para Ricky Brabeck. Ahí está Lorenzo Santolino también, el piloto español, ya en el especial. Stefan Esvico, que fue otro de los que tomó la partida hace un minuto, Esvico, ingresa a este especial final, Gato. Y después viene Adrian Van Beveren con la única Yamaha sobreviviente de este Dakar. Realmente fue lastimoso lo de la marca de los diapasones, hicieron un papel realmente yo creo que inesperado. No sé vos qué opinás al respecto. Sí, primero yo creo que hay que separar el esfuerzo y entrega de todos sus pilotos, de grandes pilotos, con respecto a que la marca lamentablemente no estuvo al nivel técnico de los equipos punteros. Eso quedó clarísimo. Más allá de que esa cadena de abandonos empieza con la de Short y el famoso problema de la nasta contaminada, el combustible contaminado, pero después lamentablemente no cambiaron el embrague de Franco Caimi el segundo día. Decí que Franco tuvo, con sus habilidades mecánicas, pudo seguir adelante. Y después se la pasó remando hasta que el motor lo dejó a pata. Lo mismo pasó después con Branch, que era, se venía jugando realmente de la vida, literalmente, hasta que se pegue a ese palo. Y bueno, fueron todas complicaciones de una moto que parecía que había tenido una evolución, la tuvo en cierta forma, pero que ahora solo sobrevive un piloto en carrera que es nuestro querido Adrian Van Beveren. Ahí está Kevin Echeveste también saludando, Gato. Otro Macariano. Sí, otro. Pais669 también. Bruno Axel, bueno, es impresionante. Pasamos los 400, las 400 personas siguiendo esta transmisión, Gato, para contarle a la gente qué es lo que pasa en este Dakar, a ver cómo viene Sunderland. Bueno, vamos a, ahí estamos actualizando la información, Sunderland que mantiene la punta de momento, no hay variantes. Quintanilla que se va en la trayectoria, viene siendo una trayectoria rara Quintanilla. Se mantiene Kevin Tercero, sin variaciones. Cuarto, Daniel Sanders. Quinto, Matías Wagner. Sexta posición para Ricky Brabeck. Así están hasta este momento ubicados. Séptimo, Lorenzo Santorino. Octavo, Stefan Svitko, que acaba de poner en marcha su último especial de este Dakar 2021. Y todos aguardando el paso del Waypoint 1 a ver cómo están ubicados. No hay variantes hasta ahora. En un instante va a estar en pista Adrian Van Beveren, nuestro querido amigo Gato, con el que hemos compartido muchos Enduros del verano. Y Dakar también, obviamente. Sí, por supuesto. Yo creo que, no sé en qué kilómetro, si te aparece ahí exactamente el kilómetro, me parece que hasta el 80, 85, 90, no va a haber cambios en el orden de largada, calculo yo. Salvo que alguien cometa un error de navegación rápidamente. Pero por ahora, vos fíjate que abrieron de esa forma. Y para la gente que preguntaba si por ahí Usbarna estaba haciendo alguna estrategia para distraer a Kevin, yo creo que no. Estos chicos ya tienen tantos kilómetros compartidos tirando juntos que saben cuando alguien te va a arrastrar para un lado. Y básicamente es una regla de Dakar. Hay que navegar cada kilómetro del Roadbook para no caer en ninguna trampa o en algún engaño de un rival, ¿no? Sí, sí, seguramente, seguramente. Además, no tendría demasiado sentido que Quintanilla se ponga, si lo empezamos a ver, si lo vemos deportivamente, Gato, no veo que haya una estrategia que a Quintanilla o a Bovarnal lo ayuden haciendo ese tipo de trayectoria rara. O sea, no tendría demasiado sentido. Pero bueno, como sí son... Jugando para KTM. O sea, la especulación es jugando para KTM. Exactamente, eso te iba a decir, que si lo pensás, es por la sociedad de empresas que tienen, KTM y Ubarna, que son hijos de la misma madre. Se actualizó el mapa. Perfecto. Ahí vemos el mapa, la actualización del tracking, a ver cómo vienen, ubicado dato. Y el recorrido que vienen haciendo los pilotos. Ahí se lo estamos mostrando a la gente. Todas estas flechitas que están acá indican los pilotos que están en carrera y nosotros llevándote absolutamente toda la mayor información que podamos lograr. Sunderland. Pero atención porque Quintanilla lo está adelantando ahora, según el mapa, Gato. Y Kevin se va un poquito de la trayectoria, manteniendo la tercera posición. Y ahora Sunderland no. Sunderland pega, el acelerado hacia el frente. Hoy lo vemos espectacular, la foto que elegiste, Gato. En la arena, bajando de un mediano en Willy y acelerando todo el CRF, 4.50. Sunderland que se escapa por un instante. Figuero, Pablo Quintanilla adelante en este tracking en directo. Y sigue siendo tercero, Kevin Benavides. Cuarta posición para Daniel Sanders. El quinto lugar para Ricky Brabeck. Ahora sexto, Matea Wagner. Séptimo, Lorenzo Santolino. Octavo, Stefan Svitko. Y ya está en carrera, Adrián Van Béber en Gato. Perfecto, lo tenemos al francés en carrera. Le damos la bienvenida a Agustín Baira, que se acaba de despertar. Doyme una siesta para vivir esta definición. También a otro grande del Enduro argentino, como Manuel Quintar, que seguramente está en su Jujuy natal. Drupi Ferran, que también nos manda un saludo. Diego Soria, que habíamos dicho. Y muchísima gente que sigue prendida. Toda Argentina prendida a esta definición histórica del señor que tenemos en pantalla. El 47, Kevin Benavides. El piloto oficial Honda que va en búsqueda de su primer Dakar. Y vamos a intentar llevar todo de punta a punta para que ustedes no se pierdan nada y estar disfrutando de esta pasión que nos une con el Dakar también para estar viviéndolo metro a metro. E intentar que ustedes lo disfruten tanto como nosotros, gato. Porque esto es maravilloso realmente. Poder estar hasta con la familia de Kevin conectada junto con nosotros para poder estar siguiendo la carrera y viendo qué es lo que ocurre. Yo estoy con tres computadoras prendidas en este momento. O sea, no me alcanzan los ojos para todo lo que hay. Y buscando más información en lo posible y poder estar mostrándole a la gente. De momento no está saliendo ninguna novedad. No hay nada que nos lleve a pensar. Únicamente las novedades habituales que ponen en el momento de la alargada, que es información genérica y de supuestos más que de realidad. Y poder estar disfrutando con una madrugada totalmente distinta, gato. Saludos de Salta, Buenos Aires. Dice Serguito, Santi Gervito, es de Salto. Ah, perfecto, ahora entendí. Ahora entendí. Venezuela despierta, dice Sofía. Lore Sabo. Hola, Lore. Lorena Sabo que está junto con nosotros. ¿Cuándo tardaría en la especial más o menos? Y la especial completa yo creería que va a estar terminando alrededor de las 4 de la mañana, gato. No sé vos qué opinás. Sí, aproximadamente, porque ahora son 200 kilómetros redondos. Se largó una y media. Vamos a calcularle dos y media, tres y media. Sí, yo creo que entre las 4 y 4 y monedas deberían estar... Hay que ver la última parte, porque lo estamos sacando medio promedio o redondo. No sé si van a ser 100 de promedio. Y más o menos yo calcularía por ahí. Está el chinito Giacopini también. Hola, Chino. ¿Quién es? Mario Pinochi. Ah, Pinochi. Agustín Vallejo. Bueno, decían... Juli Camarda. Hola, Juli. Otra piloto del Enduro. Lleven la pampa. Nos dicen ahí Mirko Leóncini. Hola, Mirko, querido. Gracias al celu que me mandó Mirko. Me vende celulares. Es que estamos hoy con la transmisión con una mejor imagen. Qué bueno. Maximiliano de Andrea. Desde Tucumán también. Todo el mundo. Todo el país está pregado. Más Latinoamérica, gato. Porque nos saludaban de Tierra del Fuego. Ahora de Tucumán estamos de punta a punta. Exactamente. Más de 10 países conectados. Si no llevo mal la cuenta. Ahí nos saludan desde Pergamino. Desde los pagos de Gustavo Bassi. Pedro Ricardo Acosta. Un fuerte abrazo. También a Eric Maximiliano. Que dice altos nervios. El chinito Giacopini. Que sigue rezando. Perdón. Perdón. Decía Carlos Caglioni. Saludos desde Alaska. Si está en Chilecito. Pero Chilecito debe tener la temperatura de Alaska. Calculo que sí. El chango. Ron Cagliolo. Hola carismático querido. Esteban Tromposo también. El carismático que abrió su cadena de cremas. Le mandó a Jordi. Y va a poner una fábrica en Arabia Saudita. Ahora con todo esto. ¿De las cremas antiarrugas? Sí, sí, sí. Esa fue una idea del señor Ovidio. Ovidio Finn. Dejala ahí. Incentivando esas cosas. Pero no. La verdad que son los mejores recuerdos de la trasnoche. Como esta historia de mates y motos. Sin lugar a dudas. Marcó un antes y un después. Ahí está Marcelo Hugo Sánchez. Otro ex-dacariano también. Sí, también. Ahora te voy a mostrar un video que mandó Marcelo de la previa. Con toda la hinchada en Carlos Paz. Ahí saluda también desde Córdoba. Martín McFly. Desde Villa del Dique. Y bueno. Ahora te voy a preparar ese videito. Porque no. Para que veas. Como está toda Argentina pendiente. Por supuesto. Pepe Lucero dice hola Martín. No sé si te habla vos o me habla a mí. No sé. No sé. Acá vamos, mirá. Ahí te conecto el video. De toda la hinchada que tiene Kevin ahí. Donde está Marcelo Sánchez. Ah, espectacular. Espectacular video. Esa es la reunión ahí. Ahí con la remera de Kevin. Bueno, espectacular. Que se hayan juntado todos para esperar esta definición histórica. Como decíamos. Toda Argentina pendiente con Kevin. Y a ver, actualizame un poquito el mapa. Ya me pongo nervioso cuando pasan 3, 4 minutos. Y de paso la gente que se reporte. A ver desde qué provincia nos están siguiendo. Que cada uno nos cuente. Desde qué lugar se engancharon con este Matas y Motos especial. Sam Sunderland marca... A ver, qué pasó acá. ¿Quién apareció? Este es Sunderland, pero... Quintanilla. Que pasa a la punta, gato. A ver. Está abriendo Quintanilla. Vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí está Pablo Quintanilla. Que el mapa lo marca en la punta. Sunderland segundo. Tercero Kevin Benavides. Perfecto. Nosotros tenemos que... Actualiza por moto y no todo junto el mapa. Cuando él lo estuvo siguiendo, obviamente nosotros no estuvimos haciendo todo, todo. Porque una vez... Bueno, tengo que amastrarlo. Y ahí está. Quintanilla que por ahora se marca en la punta. Segundo Sunderland. Tercero Kevin Benavides. Cuarto. Está ubicado Daniel Sanders. La quinta posición es para Ricky Brabeck. Así están las posiciones. Sexto. Queda ubicado Matías Wagner. Séptimo. Lorenzo Santolino con la Yerco. Y el octavo lugar es para Stefan Svitko. Noveno. Adrian Van Beveren. La décima posición para Oriol Mena. El español Gato. Ahí se actualiza de nuevo Sunderland que retoma la punta. Sunderland que vuelve a marcar el primer puesto. Segundo. Quintanilla. Tercero. Y con una trayectoria totalmente diferente. Kevin Benavides. Pueden ver ustedes. Ahí está la trayectoria de Sunderland. Ven la línea esa muy finita de color naranja. Espero que la puedan llegar a distinguir.